Música Lunes de la quinta semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 53 al 56 En aquel tiempo cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía tocaron tierra en Genezaret y atracaron Apenas desembarcados lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca Cuando se enteraban la gente donde estaba Jesús le llevaban a los enfermos en camillas En la aldea, pueblo o caserío donde llegaba colocaban a los enfermos en la plaza Y le rogaban que les dejara tocar al menos el borde de su manto y los que les tocaba se ponían sanos Palabra del Señor El Evangelio de hoy es como un resumen de una de las actividades que más tiempo ocupaba Jesús La atención a los enfermos Son continuas las noticias que el Evangelio nos da sobre cómo Jesús atendía a todos Y nunca dejaba sin su ayuda a los que veía sufrir de enfermedades corporales, psíquicas o espirituales Curaba y perdonaba, liberaba a las personas de todos sus males En verdad pasó siendo el bien, como se nos dice hoy Los que lo tocaban se ponían sanos No es extraño que le busquen y le sigan por todas partes Aunque pretenda despistarles atravesando el lago con rumbos desconocidos Con este breve pasaje termina San Marcos este capítulo de la actividad apostólica de Jesús Es importante notar que Jesús cura a los que se acercan a Él Y lo hace no como una recompensa por haber escuchado el Evangelio O como pago a alguna buena acción Con ello nos muestra la gratuidad de Dios Su amor infinito por todos Del Dios misericordioso que se hace nacer Que hace nacer el sol sobre buenos y malos Los milagros de Dios no son propiedades exclusivas Que se ha de realizar en los cristianos Ni siquiera en los buenos Son ante todo un signo del amor de Dios Que busca que su criatura lo reconozca como la fuente del amor y de la misericordia En Jesús son los signos de su ser mesiánico Que ha venido a liberar a los suprimidos Acerquémonos pues con confianza al Dios de la misericordia Nadie en que se acerca a Él regresó con las manos vacías Ni paganos, ni judíos, ni justos, ni pecadores, ni buenos, ni malos El amor de Dios es para todos Jesús de Nazaret humaniza tanto a las personas como a los espacios El desafío hoy de los seguidores de Jesús es ir a las fronteras existenciales y culturales Sembrar en y con ellos el reino de justicia y misericordia Que delegitima las lógicas de opresión, xenofobia, genocidio Estamos invitados a transformar nuestros ambientes en ambientes donde se viva la presencia del Señor Que es una presencia humanizadora Cómo humanizar tus espacios Qué haces por los enfermos de tu comunidad Sus discípulos recibieron el encargo de Jesús De que a la vez que anunciaba la buena noticia de la salvación Curara a los enfermos Así lo hicieron ya desde las primeras salidas apostólicas Predicaban y curaban La iglesia hace dos mil años Que evangeliza este mundo y le predica la reconciliación con Dios Y como hacía Jesús Todo ello lo manifiesta de un modo concreto también Cuidando de los enfermos y los marginados Esta servicialidad concreta ha hecho siempre creíble su evangelización Que es su misión fundamental Un cristiano que quiere seguir a su maestro No puede descuidar esta dimensión Cómo atendemos a los ancianos, a los débiles, a los enfermos A los que están marginados en la sociedad Los que participamos en la Eucaristía Comulgamos con Jesús También nosotros debemos ser luego en la vida Entregados por los demás De modo particular por aquellos por los que Jesús mostró siempre su preferencia Los pobres, los débiles, los niños, los enfermos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones